¿Cómo estamos amigos? Muy buenas noches, buenas noches queridos amigos de Instagram. De este lado, bienvenidos. De este lado, bienvenidos amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy bonita noche. Yo soy Mike Ariane, los saludo con muchísimo gusto en esta bellísima noche, en esta bella y calurosa noche del 18 de junio. 18 de junio, amigos, nos estamos reuniendo nuevamente para un cafecito de conciencia. Estoy súper contento, muy gustoso de poderlos ver, de poder coincidir nuevamente. Ya tenía un ratito que no nos encontrábamos, pero bueno, siempre es bonito como volver a coincidir. De este lado, en Instagram ya se están conectando. Hola, mi querida Pau, ¿cómo te va? Josep, saludos, Sosita Panda, Leslie Gutiérrez. Ya veo que se empezaron a conectar. Gracias, corazón. Tú siempre mandándome muchos piropos. Muchas gracias, mi querida Pau. De este lado, amigos de Facebook, muchas gracias por conectarse. Gracias, amigos de YouTube. Ya lo saben, amigos, por favor, escríbanme desde qué parte del mundo se conectan, con qué me están acompañando en esta noche, desde también, desde qué dispositivo están. Si a lo mejor estamos desde la compu, estamos desde el celular o desde la tablet, pónganme por acá desde dónde se conectan. Y bueno, pues también para saber desde dónde estamos partiendo. Para mí siempre es un gusto poderles compartir esta noche de café de conciencia. Como ya lo saben, pues ahora ya las transmisiones ya son mensuales, ya nos vemos un poquito menos, pero andamos más constantes en las historias. Entonces, bueno, pues aquí nos seguimos acompañando y sobre todo compartiendo conciencia. Mi querida Bere, muchas gracias, mi querida Bere. Buenas noches. Espero que te encuentres súper bien y pues ya lo saben, amigos, compartan con sus cuates, sus amigos, con su familia. Pónganle por ahí fueguitos, corazoncitos, su like, su 100% en los amigos de Instagram para que también el algoritmo nos ayude. El algoritmo pueda verse generoso y nos apoye en poder compartir esta información. Y sobre todo, bueno, pues compartiendo también amigos de Facebook, en sus muros, en sus grupos, etiquetando a su familia, amigos, pues porque esto me ayuda a que llegue al mayor número de personas. Ramos Arispe, se conectan desde Ramos Arispe, Coahuila y viéndote desde el teléfono. ¡Qué linda! Muchas gracias, Leslie. De este lado, amigos de Facebook, bueno, pues también, como siempre, es una bendición poder contar con ustedes. Vamos a comenzar. Comencemos el día de hoy con nuestra transmisión de Cafecito de Conciencia con una frase. Ya saben que a mí me gusta comenzar con frases y es que me han pedido recientemente, bueno, porque subí hace poquito una historia y yo dije, bueno, ¿de qué quieren que platiquemos en Café de Conciencia? Y por ahí me dijeron, Mike, ¿habla del ego espiritual? ¿Habla del ego espiritual referente a esta búsqueda de pertenencia a grupos espirituales? ¿O qué nos puede decir el ego espiritual? Y de ahí es donde encontré algunas frases, sobre todo esta que me gustó mucho que dice así. El ego busca dividir y separar. El espíritu busca unificar y sanar. El ego busca dividir y separar, mientras que el espíritu busca unificar y sanar. Y de ahí es de donde yo quiero partir a través de este tema. Hoy vamos a hablar del ego espiritual, porque justamente llega un momento en el que de repente tienes ya cierto tiempo con ciertas prácticas. De repente, bueno, pues ya has aprendido un montón de cosas. Has pasado por muchas terapias alternativas, por muchos retiros, por tomas de ayahuasca. De repente has estado muy en contacto con el tema espiritual. Y esto llega a suceder en muchas personas que de repente, cuando empezamos a desarrollar nuestra conciencia o empezar a crecer en este tipo de temas, el ego nos atrapa, el ego nos arropa y dice, ¿sabes qué? Pues como que esta parte también nos ayuda a ser mejores personas. Y el ego empieza ya a jugarnos de una manera en que empieza a separar, justamente. Pero bueno, vamos primeramente a hablar qué es el ego para entender un poquito de qué va a este tema y sobre todo para que no se convierta en un detractor en nuestros objetivos espirituales. Empecemos por ahí. La palabra ego, la palabra ego, amigos, significa yo. Yo. Es un concepto que viene del latín, que se utiliza mucho en psicología como para mantener una parte de nuestra identidad, de este aparato psíquico que somos nosotros. Y nuestra identidad nos ayuda sobre todo a mediar entre los deseos externos y internos, perdón, los deseos internos y aquellas demandas del mundo exterior. El ego por sí solo no es malo. Tenemos que entender algo, que hablar de ego no es precisamente algo malo, porque nos ayuda a darle un sentido a nuestra identidad, a definir lo que somos, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros valores y sobre todo nuestras creencias. Por eso es que esta parte del ego es esencial para nuestra supervivencia. Hablar del ego es hablar de algo necesario para que nosotros en nuestra experiencia humana podamos sobrevivir. Además de que nos ayuda a facilitar toma de decisiones, de límites y nos ayuda a protegernos de amenazas potenciales. Por eso es que el ego en ese sentido es pues un esquema de protección que nos ayuda bastante. Ahora, un ego saludable siempre nos va a ayudar a mantenernos de una manera como más adaptativa en nuestro mundo. Es, nos ayuda a ser mucho más funcionales. Partiendo de esta base, partiendo de esto de que el ego no es nuestro enemigo, como todo componente psíquico y lo hemos visto sobre todo mucho en el mundo del tarot, tiene sus luces y sus sombras, es decir, tiene su aspecto favorable y su aspecto no tan favorable, por lo cual es imprescindible que podamos ver que también en el mundo espiritual y en esta búsqueda primordialmente de un crecimiento, de una sanación, sí nos puede jugar chueco en términos de separación y de sufrimiento y por eso es importante que empecemos a identificarlo. ¿Qué pasa con el ego espiritual? Miren, en muchas tradiciones, muchas tradiciones espirituales, el ego siempre se ha visto como una especie de construcción o un desarrollo de la mente que nos separa de todos, es decir, algo que tiende hacia la separación del universo y por consiguiente de otras personas. Al ser una fuente de individualidad, de buscar nuestro sentido de individualidad y de delimitación con respecto al mundo externo, siempre busca sostenerse poniendo como ciertas barreras al despertar espiritual, a la iluminación o como tal al desarrollo de la conciencia, ya que perpetúa o continúa con esta separación o con esta ilusión de dualidad. Y es cierto que a veces en lugar de desaparecer a través de la espiritualidad, se fortalece el ego dentro de nuestro progreso espiritual, haciéndonos creer o haciéndonos pensar que podemos ser superiores, de sentirnos como más o sentirnos como más alzaditos por aquello de nuestros logros o habilidades de entendimiento que conseguimos por encima de otras personas. Entonces, esta como característica primordial de sentirnos más arriba o como una necesidad de reconocimiento por mi logro espiritual suele ser el principal bloqueo, suele ser este principal detractor que empuja a quedarnos más en un sentido más egoico y no tanto en un sentido más abierto hacia una conciencia más espiritual. Y esto es bien interesante, amigos, porque creo que todos en algún momento de la vida hemos sido presos del ego espiritual. Todos en algún momento hemos sido presos del ego espiritual y sobre todo cuando nos dedicamos constantemente a estar en prácticas, en cursos, tomamos diplomados, de repente vamos a ceremonias, hacemos algún tipo de actividad que constantemente esté alineada a términos de espiritual. Por ejemplo, que de repente hacemos rituales, todo el tiempo estamos desarrollando como cositas, brujilidades y esto, amigos, lejos de ayudarnos justamente a desarrollar una conciencia mucho más abierta, más de conexión con los demás, pues nos separa. Por lo cual es importante que demos esta conciencia de cuándo nace el ego espiritual. Nace sobre todo cuando una persona utiliza sus prácticas espirituales para construirse un estatus, en lugar de una verdadera conexión significativa con la vida. Y fíjate las palabras que estoy diciendo. En lugar de desarrollar una conexión significativa con la vida, con el todo, con todos los seres humanos, con el entorno familiar y, por supuesto, con todas las formas de vida. Esto se puede manifestar a veces con un apego a títulos. Por ejemplo, oh, yo soy Master Reiki y yo soy Master en Teta Healing. O en acumulación de roles. Por ejemplo, yo me la paso ayudando a niños de escasos recursos. O yo me la paso meditando con los arcángeles. O yo soy la consentida de Arcángel Miguel. Como en algún momento llegué a escuchar en algún curso, en algún evento, que resulta que esta personita decía que era la favorita del Arcángel Miguel porque así había canalizado un mensaje. O también se puede manifestar de repente como en esa acumulación de conocimientos. Es decir, estudia, estudia, estudia. Como alguna vez me tocó una personita que decía yo soy la señora Cursitis y entonces todo lo estudio, todo lo preparo, todo lo analizo, pero no profundizan en la experiencia personal de todo aquello que estudian. Inclusive en descodificación en algún momento llegué a escuchar algún profesor, algún maestro que decía este tema de la Cursitis, este tema de estar estudia y estudia, 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 estudia cosas, representa una búsqueda del papá. Representa una búsqueda de figuras de autoridad o figuras espirituales que entren en sustitución del papá ausente. Entonces, pudiera decirse que es una teoría, una visión. Al final del día yo no quiero dar como verdades universales en esto. Sin embargo, sí los invito a que lo pensemos, que veamos un poquito en este pensamiento. Bueno, si yo he sido el señor, la señora Cursitis, hasta qué punto, en qué momento sigo buscando a papá o sigo buscando a mamá a través de mis profesores. Entonces, esto ya se encamina en poder echarnos un clavado en nuestras propias carencias. Ahora, ¿cómo detectamos, amigos? ¿Cómo detectamos el ego espiritual? El ego espiritual, yo junté algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 puntitos que nos pueden ayudar a darnos cuenta si una persona está conectada desde esta perspectiva del ego espiritual o si nosotros estamos siendo egoicos a nivel espiritual. Y ahí te va. El punto número 1 es el sentimiento de superioridad. Como les decía hace ratito, el tema de sentirme por encima de los demás es un signo inequívoco de pensar que estamos en un lugar mejor o en una conciencia mejor o ser mejores personas por el hecho de tener una práctica espiritual. Esto es como muy presente, sobre todo de repente cuando uno empieza con ciertas prácticas. Por ejemplo, de repente cuando ya empezamos con ciertas ceremonias o a lo mejor nos vamos a un retiro o entramos en contacto con ciertas temáticas, con ciertas cositas que de repente pues es que como yo tengo conciencia y es que como yo he desarrollado esto, entonces yo ya no me enfermo y es que entonces yo ya no caigo en las garras de la Matrix o yo ya no estoy preso en aquella construcción de los arcontes o de los iluminatis. Entonces de repente entrar en este sentido de superioridad de yo ya estoy despierto y los demás no nos hace ver que este ego está presente porque nuestra comprensión o práctica espiritual deja de ser compasiva, deja de ser en observación a que las personas puedan sentirse o sentirse acompañadas y sobre todo que puedan abrir sus propios caminos espirituales. Se vuelve una experiencia creo yo inequívoca, donde tú te das cuenta inmediatamente si alguien anda como alzadito. Número dos, algo muy curioso, muy característico del ego espiritual es la resistencia a la crítica y esto es muy evidente porque una persona cuando resuena en ego espiritual a menudo rechaza cualquier crítica o retroalimentación porque piensa, tiene el introyecto de que ha llegado a un nivel tal de iluminación o un nivel de conciencia que lo hace inmune a sus errores. Esto es por ejemplo de repente no, yo ya no estudio eso porque yo no lo necesito o de repente no, como yo ya conozco esos temas no necesito volver a pasar por donde pasa la demás gente cuando está comenzando y esto me llegó a pasar, lo llegué a escuchar muchas veces y en cierto momento me llegué a sentir un poquito identificado porque de repente yo tuve una maestra espiritual hace ya algunos años que decía, ay pues es que ahorita ya sabes no hay gente que apenas empieza con el reiki y apenas van empezando con eso cuando nosotros pues ya estamos vibrando en otra conciencia de lo cuántico y de la lógica y en algún momento yo me lo creí, en algún momento yo decía sí claro como yo estoy estudiando con ella y como de repente yo ya ando más en estos temas pues a lo mejor sí todos los que hacen reiki como que ahí pelucearlos ¿no? y de repente yo me di cuenta que no podía llegar a hacer eso porque todas las personas llegamos con una conciencia, con un nivel propio, adecuado a nuestro propio proceso, adecuado a nuestra individualidad y adecuado a las necesidades de cada uno. Por lo cual cuando yo llegaba en términos de decir, no es que el reiki hay no que andar peluceando gente, yo estaba cayendo en ego espiritual y me di cuenta que estaba copiándole a las personas con las cuales me estaba rodeando. Entonces yo me cuestioné si realmente este trabajo de los maestros era genuinamente bueno ¿no? o realmente me estaba nutriendo. Entonces observemos si el tema de los títulos o la resistencia a la crítica pueden representar ahí algún tema de ego espiritual. Tres. Tres. Este también está muy interesante. El uso excesivo del lenguaje espiritual. Esto es por ejemplo utilizar conceptos de astrología, de cábala, utilizar terminología que se utiliza mucho en la cuántica o de repente en otras líneas como para poder impresionar a otras personas. Esto que me he encontrado mucho en mis espacios de espíritu, que me he comentado, que he encontrado mucho en mis espacios, es que cuando te empiezan a hablar de repente, ay no, es que en la canalización que los árgenes, porque los arcontes que te dicen que el cubo de metatrón y que el blablabla o de repente no, que el fenómeno de la percepción porque llegas que en la lógica que subes y que tres octavas que no sé qué. No, porque de repente tú ya estás en tu casa seis movida dentro de Géminis como para impresionar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando utilizamos muchísimo este lenguaje, sí, de alguna forma nos ayuda a entender o a validar ciertos conceptos, pero cuando no haces esta aclaración o no compartes con las personas, oye, estoy estudiando esto o estoy aprendiendo esto o estoy incorporando este nuevo lenguaje, refleja más un tema mental o un tema más conceptual más que en tus acciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una espiritualidad donde solamente estamos actuando desde lo mental o desde esta parte del conocimiento, pues genuinamente se convierte en una espiritualidad muy vacía o muy hueca, porque está llena de conceptos, pero vacía de actitudes o vacía de comportamientos o de conductas que verdaderamente buscan una conexión. ¿Ok? Entonces, este es inequívoco, el uso del lenguaje espiritual cuatro. Y este es también muy característico y que llega a sostenerse ciertamente por mucho tiempo. Y es el tema de la desconexión humana. ¿Qué pasa, amigos? Parece contradictorio, pero sucede mucho. De repente, en este tema de positividad tóxico, positividad excesiva, o en este rollo de estar vibrando alto todo el tiempo y el flower power, nos lleva a pensar este ego espiritual, que siempre tenemos que estar vibrando en emociones positivas. Y yo muchas veces les he compartido que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino que genuinamente son emociones humanas y que como tal necesitan ser miradas, necesitan ser reconocidas y abrazadas. Por cierto, hago un pequeño corchete de alegría porque quisiera compartir ahorita que esté en el cine, en la de Intensamente 2, váyanla a ver, por favor. La fui a ver este fin de semana y no saben, el deleite para mí, fui con mi pareja y nada más me quedaba viendo y me decía, oye, Mike, le estás gozando. Le digo, no sabes qué delicia de película. Le estoy disfrutando mucho. Justamente porque, bueno, en esta labor creo que Disney está haciendo una gran labor en estos guiones, en estos personajes, en mostrarte con una manera mucho muy clara y mucho muy entendible cómo funcionan las creencias, en este caso, y el constructo de la identidad, que de eso va un poquito la de Intensamente 2. Entonces, por favor, váyanla a ver, váyanla a ver. Bueno, ya después de este corchete de alegría, de este pequeño paréntesis, sí quiero decir que el tema de la desconexión humana es muy notorio cuando alguien vibra en este ego espiritual. ¿Por qué? Porque el ego espiritual nos empuja todo el tiempo a estar pensando, vibrando o sintiendo, emociones de alegría, de gozo, de satisfacción, de placer, y alejarnos por completo de aquello que es temeroso, de aquello que es enojo, de aquello que es limitante, de todas las sensaciones de miedo, de frustración, de coraje, de tristeza, y que nos hacen ser humanos totalmente. Nos conectan con la parte más profunda de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos separa de nuestras condiciones o de emociones normales que son necesarias en el proceso evolutivo. Por eso es que a mí me encanta en ese sentido el tarot, las cartas que son de repente difíciles. Cuando nos sale, no sé, un 9, 10 de espadas, o nos sale el 10 de bastos, nos sale el diablo, nos sale la torre, nos sale el colgado. Porque son cartas, son escenarios arquetípicos que nos muestran esas emociones que son conflictuales, pero que nos muestran un desafío de crecimiento. Nos empujan a que podamos crecer y a desarrollarnos más en conciencia. Por eso, cuando estamos conectados desde el ego espiritual, nos impide procesar esas emociones de manera saludable. Por ejemplo, ¡ay no! Es que yo no voy a ese lugar o no me junto con tal persona porque empiezo a vibrar bajito y no sé que se me vaya a pegar la vibra negativa, ¿no? O ¡ay! Es que te enfermaste o te pasó esas cosas porque entonces no estás vibrando en el amor. ¿Y qué hay detrás de eso, amigos? Hay un juicio. Y hay un juicio y el juicio separa, amigos. El juicio siempre lleva consigo un componente de separación. Y ese es el punto número cinco, chicos. El punto cinco que es el juicio es el camino de los otros. Esto es emitir sentencias de valor o descalificaciones por no seguir el mismo camino espiritual. Esto, por ejemplo, sucede mucho en ciertas religiones. De repente en contextos, por ejemplo, donde me llegó a pasarlo. Vi en mi familia hace muchos años que de repente una tía se vuelve cristiana y de repente todo su círculo cercano, su familia nuclear, se hacen cristianos y empiezan a invadir y empiezan a compartir en otros espacios de familia donde estábamos conviviendo. En ese entonces todavía estaba viva mi abuelita. De repente a decir, es que en la iglesia cristiana no hacemos eso. Es que nosotros no adoramos ídolos como ustedes los que tienen ahí pegados en sus paredes, ¿no? O esos idolitos de barro. No, no es que si tu mamá fueras conmigo a la iglesia cristiana ya te hubiera sanado un buen de cosas. Entonces, como que de repente empezar el juicio de el camino espiritual de otras personas, sí se vuelve, sí es notorio, vamos, sí es como muy evidente de que hay un ego espiritual por ahí trabajando, ¿no? Recordemos, para todos los que acaban de entrar, chicos, porque ya veo que somos más en Facebook y en Instagram, que el ego por sí solo no es malo. El ego por sí solo es un constructo, es una parte de nuestra mente, nuestro aparato psíquico que nos da identidad y nos ayuda a definir tanto gustos como límites. Por lo cual, el trabajo con el ego no es negativo. Como tal, el trabajo con el ego siempre nos va a ayudar, pues, a definir como ciertas cosas, pero en términos espirituales es necesario utilizarlos sabiamente, ¿sí? Y entonces, de repente, el sacar como de repente estos juicios de valor muy común en sectas, en asociaciones alienadoras, por ejemplo, los de coaching coercitivo, en religiones que separan o que te desconectan por completo, ahí sí podemos decir genuinamente que, pues, hay ego espirituales como muy, muy severos, como muy densos. Y finalmente, el punto número 6, la falta de resolución de problemas personales, que esto va muy conectado con la parte de no sentir emociones. ¿Por qué? Porque referente al uso de rituales, al entrarte como términos de astrología, de Kabbalah, de Teta Healing, de Reiki, de Magnifying Healing, de terapias cuánticas y de toda esta gran variedad, todo esto que, este mundo que es tan variopinto, nos lleva como a mirar como un único camino de solución de los conflictos y por lo cual se evita enfrentar aspectos personajes, aspectos personales que requieren otros abordajes. Por ejemplo, me llegó a pasar, igual que escuché, amigo, es que quiero intentar primero todo lo natural. Quiero intentar absolutamente todo lo natural, tengo un problema con un familiar, está súper agresivo, de repente está tomando mucho y lo voy a llevar a la ayahuasca. Y yo le dije, porque me pidió mi opinión, se me preguntó y me dijo, oye, dame tu punto de vista. Entonces yo le dije, oye, amiga, ¿y no has pensado primero a lo mejor llevarlo con una valoración psiquiátrica para ver si por ahí hay un tema de comportamiento? Y a lo mejor en función de eso, vean qué medicamentos pueda requerir de acuerdo a lo que el psiquiatra le mande. Y si puede, está en condiciones de tomar una ceremonia de ayahuasca. No, 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 no. Yo quiero intentar todo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se tomó, se tomó, se, bueno, sí, bebió seis tomas de ayahuasca y no le hizo absolutamente nada. Nada en absoluto. Y no hubo toma de conciencia, no hubo sanación, no hubo exploración, no hubo conexión. Nada. ¿Por qué? Porque estaba negado, tenía las emociones dormidas. Entonces, ¿qué pasó? Después de mucha búsqueda de querer resolver los problemas personales solamente a través de la espiritualidad, sí terminó llevando a que tuviera mayores gastos, mayores implicaciones, mayores problemas para atenderlo de una manera tradicional. Como siempre ustedes saben, chicos, les he compartido que no tenemos, que la espiritualidad no está peleada con la ciencia. La espiritualidad no está peleada con los métodos tradicionales. Por lo cual, cuando veamos que de repente pueda requerirse algún tipo de intervención médica, psicológica, hay que hacerla. No escudarnos solamente porque es un origen emocional de enfermedades o solamente se cura con energía porque esto es irreal, esto desconecta. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿cómo detectar que tenemos ego espiritual? Número uno, sentimiento de superioridad. Dos, resistencias a la crítica. Tres, uso de excesivo lenguaje espiritual que no conecta. Cuatro, desconexión humana de las emociones. Cinco, el juicio hacia el camino de los otros. Y seis, la falta de resolución de problemas personales como una manera de evitar afrontar aquello que nos duele. ¿Cómo ves? ¿Te hace sentido? Como siempre les pregunto, ¿les hace sentido? Escríbanmelo aquí en los comentarios, háganme saber si han escuchado esta información y si sobre todo pues les está siendo de utilidad porque quiero compartirles también cómo manejar el ego espiritual propio, que esta es la parte de la aportación que quiero hacer. Cómo manejar el ego espiritual propio y qué pasa si yo me encuentro o me topo con alguien cuyo ego espiritual me llega a incomodar. Aquí les quiero compartir otros cuatro tips para cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces voy leyendo los comentarios aquí en Facebook. Llegó Anel. Muy buenas noches, Anel. Qué gusto verte. Qué buena onda que nos acompañas. Y de este lado. Tú eres muy consciente, dice Pau. Mira, me ha costado. He trabajado un montón para hacerlo y aún así cometo muchos errores, mi Pau. Cometo errores, pero, pero... Mira, trato de no hacerlos evidentes en redes sociales. Trato de, primero, primordialmente trabajarlos mucho. O sea, conmigo, con terapia y todo, pero no niego que en algún momento sí llegue a acariciar el ego espiritual y llegue a estar montado ahí. Les quiero platicar una experiencia para todos mis colegas tarotistas. En algún momento, cuando yo me empecé a clientar, todavía no estaba en redes sociales porque no existían las redes sociales. En algún momento, pues yo estaba muy jovencito, me llegué a clientar muy bien y yo ya tenía mucho mis lecturas de fin de año. Y ustedes saben que yo tengo tradicionalmente los espacios de lecturas de fin de año. Entonces, de repente, llegó este momento en el que llegaban los amigos de los amigos de mis amigos. Es decir, personas que yo no conocía. Entonces, al llegar personas de mis círculos externos, yo decía, claro, pues es que debo ser un chingón. Yo debo ser muy bueno leyendo el tarot. Tanto que ya tengo clientela, que ya tengo agenda de gente que me está buscando y que quiere y ta, ta, ta. Y con gente que no me conoce y con personas que viajan desde Playa del Carmen para verme a mí o que se van, manejan dos horas y media desde Toluca aquí a mi casa. Entonces, yo ya tenía como esta idea de que yo soy un chingón, el sentimiento de superioridad. ¿Qué pasó? Yo dije, voy a hacerme una agenda de 40 minutos para las lecturas anuales porque me tardó 10 en minutos en este, 10 en esto, 10 en esto, 5 de apertura y 5 de cierre. Obviamente, en ese entonces, amigos, yo no tenía el método que tengo ahora. Obviamente, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora de tanto que me he metido a estudiar y tanto que me he entrevistado con maestros y que he buscado aprender de maneras adecuadas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este ego espiritual me llevó a decir, voy a encajar a 6 personas en un espacio muy corto de tiempo porque en ese entonces yo trabajaba entre semana y solo atendía los fines de semana. Entonces, ¿qué llegó a pasar? Que quería encajar a tanta gente al mismo tiempo, empecé a hacer cuentas de cuánto iba a cobrar por las lecturas anuales. Entonces, yo en mi cabecita, yo ya tenía un constructo muy diferenciado y muy elevado de lo que era realmente una lectura de tarot enfocada hacia el servicio. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues, como dicen por ahí, tómalas cachetes, solo tuve dos consultas. Solo tuve dos consultas en términos de muchos horarios, muchos espacios, porque yo abrí mucha agenda para ese entonces y solamente tuve dos consultas y las dos fueron el mismo día. Obviamente, no fueron sesiones de 40 minutos. Yo estaba, pero si bien voy a decir una palabrota, amigos, discúlpenme, pero yo andaba muy en la pendeja. ¿Por qué? Porque estaba alineado totalmente al ego espiritual. Y cuando voy viendo que no me agenda nadie, que las dos personas, bueno, pues de repente ahí se fueron medio contentas, yo dije, algo hice, algo estuvo mal, algo cometí un error aquí porque no llegaron las personas que normalmente suelo recibir al fin de año. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, llegó un maestro espiritual y me dijo, Mike, es que te instalaste en el ego. El hecho de que empezaras a tener éxito te empezó a marear en tu ladrillo y dije, sopas. Esa experiencia no saben cómo me acuerdo y cómo la traigo, no a manera de trauma, porque bendito Dios no es un trauma, pero sí la traigo como constante de recordar de que el éxito, de que el disfrute, de que todas estas experiencias donde me ha ido muy bien a través del tarot, sí me permita disfrutarlas, me permite saborearlas, pero dejar pasar también el sabor del éxito muy rápido, porque el éxito, amigos, quedarnos instalados en esa idea del éxito nos desconecta de la realidad. Y la realidad también es de que no estamos todo el tiempo estáticos, nos estamos moviendo, las necesidades de la gente cambian. También tú como persona méritas crecer. Entonces, quedarme mucho tiempo en las mieles del éxito, en ese momento en lo que yo consideré éxito, me jugó desfavorablemente. Por eso es que se los comparto, porque este tema, pues de entrada no me es ajeno. Y número dos, pues porque me lo han pedido mucho también aquí en Café de Conciencia. Entonces, espero que le esté siendo de utilidad. Lo sigo leyendo, amigos. Dice aquí en Instagram, Carlita, a mí me ha tocado que justifican sus acciones no tan correctas diciendo, es que soy Aries, soy Virgo, soy Géminis. Eso es un claro ejemplo de no querer cambiar. Miren, sé poco de astrología, pero ya me he involucrado un poquito más, porque las circunstancias me han llevado a entender un poco más de astrología. Y tengo amigos astrólogos muy buenos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de repente yo, de lo poquito que sé, porque en realidad no soy astrólogo, de lo poquito que sé de astrología, entiendo que también cada signo, cada escenario de los doce signos, también son como ciertamente arquetipos. Son como moldes de personalidad o de características de nuestra persona. Y que de repente tenemos que atravesar por los doce signos, solares, ascendentes y lunares para poder tener un desarrollo o una conciencia completa del alma. Es decir, pasar por todos los escenarios para poder evolucionar. ¿Qué pasa? La intención de la astrología de pasar por toda la rueda del zodíaco justamente es trascenderla. No quedarse justamente en un signo, sino poderlo trascender. Es decir, desarrollar lo mejor de tu signo solar, desarrollar lo mejor de tu signo lunar, desarrollar lo mejor del ascendente para que verdaderamente haya una evolución y que trabajes todo lo que por vidas pasadas, por karma puedas traer. Si tú te quedas en tu experiencia de, ay, es que soy Géminis. Ay, es que esto lo hice porque soy Tauro, ni modo, ¿no? Ay, y la queso. No estás soportando, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que hay un sesgo en el que justamente no aprendes porque hay una resistencia a la retroalimentación. Y chicos, el signo no te limita. El signo no te limita. El signo tiene que ser una experiencia de trascendencia para dar lo mejor de ti de acuerdo a las características que astrológicamente te tocaron vivir, ¿sí? Entonces, ciertamente muchos nos quedamos en esa idea de, ay, es que yo soy Virgo, ni modo, y la queso, ¿no? Cuando creo que tus acciones vienen por una historia de vida o algún antecedente. A mí me gusta la astrología, pero me gusta, me ayuda a saber cómo tratar a una persona. Claro, es como un poquito el entendimiento de la personalidad. Súper. Saludos, Esther. Saludos, Henry, Mónica. Excelente información. Gracias. Una amiga ayer me hizo sentir un poquito raro. A ver, compártenos, por favor. Ya le envié una imagen de que en otra vida quisiera buscarla. Y ella me dijo que no quería lazos antiguos. Bueno, habrá que ver específicamente el caso, mi querida Leslie. Dan terapia. Saludos. Como siempre, entre más conocemos, nos damos cuenta de lo más que ignoramos. Pues aquí Aline tiene toda la razón. Entre más sabemos, más ignoramos. María Cristina, ¿cómo estás? Que lo que menos quería era arrastrar con cosas del pasado. Ay, muchas gracias, Virginia. Me sentí juzgada como que estaba mal. Ahí está el tema del ego espiritual. Juicio hacia el camino de otros. Juicio hacia la forma de abordar las propias prácticas. Y miren, todos caemos eventualmente. Todos en algún punto caemos en el ego espiritual porque el ego tiene sus maneras muy astutas y muy mágicas de poderse encubrir. A veces es ego profesional. A veces es un ego en función de los roles de familia. Claro, mírame. Soy excelente padre porque a mí mis hijos me dieron muchos regalos. O claro, soy súper mamá. ¿Por qué? Pues porque trabajo y porque aparte cuido a mis hijos y estoy con ellos. Y de repente en esa sensación de superioridad, de señalamiento de repente del proceso de otros, caemos en el juego del ego. Entonces, la espiritualidad, amigos, no está ajena al tema del ego. Es más bien esta invitación, porque es lo que les quiero compartir, a que el ego funcione a nuestro favor, no que nos juegue en nuestra contra. Sobre todo para no hacernos daño y no hacerle daño a otras personas. ¿Sale? Muy bien, gracias a todos los que han compartido por acá. De este lado en Facebook, me ha tocado gente con ego espiritual y lejos de que genere confianza y credibilidad, generan que no conectemos con estos temas y se vuelvan frustrantes. Claro, porque no hay conexión emocional. Una espiritualidad que no está humanizada es teoría. Es teoría, es este conceptos, es mentalidad solamente. Si no baja al cuerpo, si no baja la sensación, si no baja el sentir, si no baja la conducta, la espiritualidad no sirve. Yo me pongo a pensar de que serviría o funcionaría hacer un ritual maravilloso con los cuatro elementos y con tus super velas en una noche de luna llena, si sigues siendo malvibroso con la gente que hay alrededor. O sea, creo que tiene que ver por ahí el tema de la falsa espiritualidad. Entonces, amigos, vamos a ver cómo manejar el ego espiritual propio. Quiero compartirles unos tips. Bueno, número uno es el tema de la humildad. Es el hecho de reconocer que nuestro viaje espiritual o nuestro viaje de vida es continuo, es constante y que no se acaba. Por ahí yo les compartí en una de las reflexiones de terapia que nuestra vida es más que ser como una línea recta, es como una espiral. Y de ti depende extraer un aprendizaje o un conocimiento, una enseñanza de lo que te haya sucedido para que cuando la espiral te devuelva al mismo lugar, tú te encuentres más arriba de cuando comenzaste. En eso consiste el trabajo de la humildad, sobre todo porque podemos abrazarte que siempre hay más para aprender y más para mejorar. De verdad que para mí luego es bien bonito ver personas que llegan con ya conocimientos de tarot a los diplomados y me dicen, Mike, qué padre que siento que estoy reaprendiendo tarot otra vez, aunque ya tenía experiencia. Y para mí de verdad que es súper gozoso cuando vuelvo a tomar cursos, cuando vuelvo a leer libros, cuando vuelvo a encontrar información, digo, ¿cómo es que se me olvidó esto? O, wow, ¿cómo no lo había visto? Gracias. Gracias porque estoy aprendiendo cosas nuevas y sobre todo, bueno, como docente que a mí me toca mucho aprender de mis alumnos. Les platico un poquitito otro corchete de alegría. Ahorita estoy en proceso de certificación con mis alumnos, con algunos de los que han salido de generaciones anteriores y les estoy ayudando en su proceso de certificación. Yo los escucho, yo veo cómo son sus terapias, veo cómo están siendo sus interpretaciones y digo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no aprendí esto? Oye, mira qué padre que integró este, cómo lo hibridaste. Cosas que a lo mejor a mí no se me hubieran ocurrido en una lectura, pero al escuchar la retroalimentación digo, claro, tengo tanto por aprender todavía como profe y como tarotista y como alumno eterno de tarot que digo, qué bueno que tengo la oportunidad de que haya un feedback todo el tiempo, de que hagamos este report. Eso es humildad, amigos. Creo que por ahí va la humildad, el hecho de mantener una actitud receptiva de todo lo que podamos aprender. Número dos, la vulnerabilidad. Y esto es un aspecto meramente humanista. Es aceptar que somos imperfectos y que somos vulnerables. Esto nos permite ser un poquito más sensatos con la humanidad, con nuestra propia humanidad y por consiguiente ser más genuinos con otros. Si nosotros nos cachamos con esta idea de que como yo ya desarrollé conciencia o como yo ya soy más sano espiritualmente o como yo ya me decodifique, no ver con esta humildad o con esta vulnerabilidad o con esta aceptación el proceso de otras personas, pues genuinamente nos desconecta y nos hace caer en este ego espiritual. Tres, pedir un feedback honesto. Y esto es que de repente si tú ya te cachaste con ciertas prácticas, es tratar de mantener la actitud abierta hacia una crítica constructiva y sobre todo con personas que verdaderamente nos puedan aportar, con personas de confianza, con buenos maestros, con buenos guías o buenos amigos que nos ayuden a identificar y corregir esos comportamientos que nos separan de los demás. Y algo que siempre les voy a recomendar, amigos, es la meditación, ejercicios de autoconciencia. El que respiremos profundo, que estemos bien conectados en nuestro centro, hagamos el escaneo de las sensaciones corporales, este escaneo de nuestros propios pensamientos en momentos de tripulación, porque estas pequeñas prácticas de mindfulness nos ayudan a mantenernos centrados y conscientes sobre todo de nuestras verdaderas motivaciones. Si nos llegamos a topar de repente con otras personas cuyo ego nos incomoda, como aquí Leslie nos compartió en Instagram, lo primero es esto, amigos. Esto es un poquito mi experiencia y espero que les ayude. Concientizar de que siempre hay un aprendizaje en las personas con las que resonamos. Ya sea que nos caigan bien o nos caigan de la patada, siempre hay un aprendizaje que será nuestra responsabilidad extraerlo. Yo antes decía, todo pasa por algo. Dios, la vida, los ángeles quieren que tú aprendas de esto y te llegan lecciones. ¿Y qué creen? Mi manera de pensar ahora es diferente. Ya no pienso eso. Ya no pienso que las cosas te pasan por algo. No. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Las cosas son. La vida es. De ti depende que quieras o no extraer un aprendizaje. Esto se lo aprendió una tanatóloga. De ti depende que quieras o no extraer un aprendizaje y un sentido de aquello que te pasó. Si tú quieres mantenerte en la espiral como círculo, cíclicamente, en este bucle o en esta rueda de samsara, te puedes quedar ahí. Te puedes quedar ahí dando vueltas, vueltas como fuera quizás en el tarot la rueda de la fortuna. Déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Como si fuera el mismo tarot de la rueda de la fortuna. Tú te puedes quedar ahí sin ningún problema esperando que las cosas no se muevan, que las cosas no cambien. No, no lo tengo a la mano. Pero bueno, luego la voy a buscar. Porque tenemos consejito, amigos. Tenemos consejito al final con el tarot redondito. Entonces, pues de ti depende o no extraer un aprendizaje. De ti será si realmente quieres o no quieres hacerlo. Y esto depende mucho sobre todo de la postura que tú quieras tomar con respecto a tus problemas. Si tienes algún conflicto, algún problema, antes de resolverlo, antes de querer extraer un aprendizaje, primero toma postura. Toma una postura con respecto a lo que te sucede y sobre de eso quizás se puede abrir un camino de aprendizaje. Antes no. Entonces, yo era de los que decían antes, no, pues es que las lecciones de la vida y de Dios y de los ángeles. Ya no pienso de esa manera. Si ustedes ven algunos videos de hace cinco o seis años, de repente tenía un poquito ese discurso. Hoy ya no. Hoy genuinamente pienso que de ti depende si tú quieres, si tú lo anhelas y de verdad lo deseas, extraer un aprendizaje de lo que te sucede. Porque la vida es vida. La vida pasa como tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, si de repente te encuentras con alguien con quien resuenas y ese ego espiritual te chocó o te pegó, bueno, toma en cuenta que puedes extraer algún aprendizaje. Jung decía que para el inconsciente el otro no existe. Entonces, si para el inconsciente el otro no existe, el otro me está manifestando algo de mí. Un poquito de ley de espejo. Por ahí se embarra un poquitito esto. Pero, entonces yo pudiera preguntarme o indagar en qué otras áreas de mi vida he alimentado mi ego de esa manera. Entonces, por ejemplo, podemos desarrollar más empatía. Quizás más empatía para poder entender que otras personas también están en su proceso y que cometemos errores. Y ahí me incluyo. Cometemos todos errores. De hecho, es necesario que cometamos errores porque en el error está el aprendizaje. Dos, la comunicación franca. Es decir, compartir tus observaciones con esas personitas con las que chocaste desde el respeto y desde la propia experiencia. Sin juicio y de una manera compasiva. Tres, los límites. Porque si de repente, como en el caso de Leslie, que por acá nos compartió el tema de que se manchó esta personita espiritual y se puso medio densa, pues por límites. No por muy maestro espiritual, no por muy iluminado, iluminada, no por muy popular. Significa que no se equivoquen sus maneras de decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a platicar una maestra espiritual muy famosa, me comentó esto una amiga, que estaba tomando cursos con ella. Y todo mundo le pedía autógrafo, que le firmara el libro y que no sé, que en un retiro en la playa. Y se acerca a ella y dice, oye, 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 vamos a llamarle Carla, ¿no? No se llama Carla, vamos a llamarle Carla. Oye, oye, Carla, Carla. Entonces que nada más volte a la maestra espiritual de nombre Carla y nada más volte y le dijo, ay, estoy muy cansada, ya no te voy a firmar papeles. Y le dijo, no, es que no quiero que me firmes, es que te traigo una oportunidad de negocio con los materiales que trajiste de venta. Y entonces como que le cambió la cara y dijo, bueno, platica con fulanita, dile que vas directamente a mi parte, a ver en qué pueden acordar. Y le cambió la cara. Entonces yo cuando escucho estas historias digo, chispas, nos falta mucho por aprender. A todos, a mí también me falta mucho por aprender. Y resueno, porque esto me ha ayudado también a recordar las veces en que yo he caído en ese ego espiritual. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de los límites, si vemos que de repente la persona con la que estamos trabajando trae un asunto de ego espiritual, no temas de poner límites con la persona, no temas de decirle, oye, esto está muy manchado, oye, sabes que me estás faltando al respeto, oye, creo que por aquí no va esto y creo que no está siendo empático o empática. Sobre todo para quienes nos dedicamos en estos ámbitos de la espiritualidad, no tenemos que perdernos en esta idea de que por andar conectado en el afuera o en el espíritu, se nos olvide de estar con los pies bien plantados en el suelo. Y finalmente, que tú trabajes con tu ejemplo, que desarrolles con tu ejemplo, con tu humildad, con tu apertura en tu propia práctica, que si en algún momento tú te das cuenta de que hay algo con lo que ya no resuenas, que si hay alguna frecuencia, una persona, una energía, una ideología o alguna práctica con la que ya no resuenes, que se vale poderla abandonar, se vale poderla dejar y poder crecer. No se trata de quién tiene más títulos, quién aprendió más, quién hizo más, quién meditó más tiempo, quién se compró más cuarzos o quién aprendió más rápido el péndulo, sino de mostrarte mucho más auténtico a través de tu propia práctica. Acuérdate que esto, el tema de aprender a ser vulnerables, es básico si queremos desarrollar un buen camino espiritual. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te hace sentido? ¿Te ha gustado nuestro tema del día de hoy? Por aquí me ponen, la congruencia es importante. Muchas gracias, mi querida Bere, por compartir. Amigos de Facebook, los veo lentitos acá en Instagram, están con todo, amigos, están con todos los de Instagram. Entonces, amigos, bueno, vamos a cerrar el tema, vamos a empezar a concluir. El ego espiritual puede ser nuestro aliado, sí, porque el ego espiritual tiene el gran desafío de ayudarnos a volver a la sencillez y a la sinceridad de las prácticas espirituales. Ustedes me han visto, yo les he platicado un montón, de que hacer un buen ritual, no necesitas hacer mucha parafernalia, que lo importante es la intención con la que tú te manejes. Entonces, como la carta del loco, la carta del loco del tarot, enfócate en cargar menos y enfócate en ofrecer más, sirviendo a los demás desde un buen lugar de generosidad y de autenticidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Desde un lugar de autenticidad cargar menos y ofrecer más. Es lo que creo que genuinamente se abre un poquito en estas lecciones del tarot. Déjenme ver si encuentro el loco, porque para quienes no conozcan tarot, sí me gustaría mostrarles la imagen. Pero les digo, como lo traigo revueltito y ahorita estando así como muy presto con el tema, pues la verdad es que no lo preparé, pero bueno, luego se los muestro. ¿Cómo ven, chicos? Entonces, esta es la conclusión. El ego espiritual es un desafío que todos tenemos, que todos hemos de atravesar, pero con conciencia, humildad y apoyo vamos a poderlo trascender y sobre todo vamos a poder continuar aprendiendo de nosotros y aprendiendo de otras prácticas o de otros maestros o de otras personas. Recordemos, amigos, finalmente que nuestro viaje, nuestro propósito del viaje espiritual es conectar. Conectar con nosotros, conectar con el universo, conectar con los demás, conectar con nuestros seres queridos, conectar con el sistema familiar y conectar con todas las formas de vida de una manera más auténtica y mucho más amorosa. Al final de eso se trata nuestro vivir. ¿Cómo ven, amigos? Déjenme sus comentarios, déjenme sus impresiones, qué piensan, qué les resonó, cómo les cayó esta información. Mientras lo hacen, amigos, mientras comparten, les quiero justamente compartir. Bueno, que ya lo saben a todos los que ya me conocen, los que no, pues que estén compartiendo, que estén llegando con información nueva, que en esta parte superior, amigos de Instagram o amigos de Facebook, en la cajita de descripción, tienen un link, un link donde van a ver todas mis actividades, todos los talleres nuevos que vienen, cómo agendar una sesión conmigo, una sesión terapéutica, una sesión de lectura de tarot y sobre todo para unirte a mi grupo de WhatsApp, donde estoy compartiendo información con mucha anticipación. Y sobre todo, si son nuevos, pueden adentrarse en este grupo, donde les comparto el taller de Ángeles Guardianes. También para hacerles saber que tengo abierta mi agenda para sesiones y lecturas, ahorita he tenido menos espacios, he tenido menos lugarcitos porque también estoy dando clases los sábados, entonces la agenda se me redujo un montón. Pero, pues por ahí todavía hay bastantes lugares entre semana, por si gustan tomar su sesión o su lectura, donde con muchísimo gusto voy a estar atendiéndoles. Y como siempre, también recordándoles que tengo cursos en línea, ya se vienen nuevos cursos en línea de los que ya he compartido, para que sean de ustedes para siempre, en el momento que quieran tomarlos. Ahí estarán los cursos que ya he compartido a través de mi academia online. Y sobre todo, bueno, pues ahí hay un montón. Ahí está el de meditación, el programa de sanación de cuarenta días, una conferencia de salud con Arcángel Gabriel, está el curso de meditación, está el curso del seminario del encuentro con los ángeles. Bueno, vienen muchos más talleres para quienes les interese formarse y que, bueno, pues les haya gustado o hayan resonado con este modelo o esta forma de compartir, ¿sale? Los voy leyendo, amigos, aquí en Facebook, no hay, pero en Instagram, ¿sí? Me gustó mucho porque estaba justo pensando sobre el tema. ¡Qué padre! Bueno, Leslie, qué buena onda, qué bueno que te gustó. Ya quiero mis sesiones, los cursos, recomiendo. Muchas gracias, mi querida Virginia Martínez Vicky, saludos hasta Tijuana, muchas gracias, que me recomienda, recomiendo. Bueno, pues, chicos, las sesiones están abiertas. Ahorita, los cursos que vienen, viene más bien el encuentro de salud holística, que es un trabajo que estoy haciendo en conjunto con otros colegas, con otros terapeutas, que viene de la mano con la preparación de este año para el que sigue, ¿sí? Sacamos una numerología padricísima de lo que viene de este año para ir cerrando el año y que vamos a trabajar para el 2025. Entonces, ese taller, ese encuentro que será un fin de semana online 100% en noviembre, justamente tiene la intención de anticiparnos y prepararnos en equilibrio para recibir el 2025. Entonces, viene buenísimo. La información ya también está acá arribita, aquí en mycarian.com y también, bueno, pues, en mis perfiles. Ahí encuentran todo esto. Voy a dar, bueno, estoy con el tema de las sesiones y ahorita estoy apoyando más bien como otros colegas. Con Abraham de Córdoba estamos trabajando un taller de rituales, justamente rituales en el trabajo de Ars Transmutatoria o el arte de la transmutación a partir de los cuatro elementos. Ahí es donde estoy apoyando a este colega porque, bueno, lo presenté a mi comunidad de Tarot y ha tenido un buen recibimiento y, pues, estamos aprendiendo muchísimo de este profe. Y, bueno, pues, yo espero que ya pueda lanzar nuevos talleres hasta el otro año, amigos, porque este año, la verdad, me abrazó bastante lindo con el tema del Tarot. Este año, de verdad, el Tarot me abrazó tan bonito con los congresos, con los eventos. Viene el Congreso de Uruguay. Voy a estar de manera online en el Congreso de Uruguay a finales del año también. También el próximo año el de Colombia. Entonces, bueno, ir presencialmente en Colombia. Entonces, amigos de Colombia me voy a dar una vuelta por allá. Entonces, la verdad es que el Tarot ahorita, pues, o sea, me ha absorbido muchísimo con todo lo del diplomado. Por eso es que no he lanzado cursos nuevos, amigos. Pero con muchísimo gusto, cuando ya tenga un material nuevo, se los haré saber con mucha anticipación, ¿sale? Vamos con también leyes universales. Aquí con la lógica, Laura Balos. Pues, qué maravilla. Qué maravilla. Gracias, mi querida Pau, con estos comentarios. También, mi querida Carlita. Espero que sigas mejor. Güero Ibero, saludos. Y bueno, vamos con el mensaje de Tarot para finalizar nuestra sesión del día de hoy, nuestro café de hoy. Ya nos aventamos casi 50 minutos. Entonces, bueno, vamos con los consejos de la semana con el Tarot para esta semana. Oigan, qué bonito. Nos sale primordialmente el nueve de oros. Amigos de Instagram, para que lo puedan ver, nueve de oros. Luego nos sale la reina de oros. Reina de oros. Y qué maravilla. Cerramos con la templanza. La templanza como arcano mayor. Tenemos dos menores en esta combinación, en esta tripleta de arcanos como consejo de la semana. Amigos, que sean tarotistas, déjenme aquí su impresión o su forma de verlo, porque a lo mejor aquí podemos tener una retroalimentación padre con todos los colegas. Particularmente, ¿qué es lo que yo estoy viendo, amigos? Particularmente, ¿qué es lo que veo con esta combinación? La espiritualidad. La, perdón, la abundancia es espiritual. Hay que comenzar con un desarrollo de abundancia a partir de nuestro conocimiento y nuestro sentir espiritual. Creo que por aquí va el tema, ¿sale? Por la templanza que abraza todo este tema del desarrollo de la materia o nuestras conexiones con la materia. La templanza que de hecho es el único ángel del tarot que camina sobre las aguas y donde es el único ángel que es protagonista. Entonces, a mí me da mucho la impresión de que para poder desarrollar una genuina abundancia en nuestros aspectos materiales, tenemos que empezar a desarrollarlos también desde una conexión mucho más espiritual, observando cómo temperamos, cómo cuadramos, cómo llegamos a balances y a puntos medios en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual. Y está muy lindo porque al final el nueve de oros es un número de opulencia. Es un número donde nos permitimos el goce o el disfrute de las experiencias que tenemos a nivel terrenal. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que no te separes de tu humanidad. Finalmente, la reina de oros pues también nos indica mucho de esta conciencia y de este autocuidado que amerita todas nuestras acciones materiales. La alimentación, el cuerpo, el dinero, la plata, los bienes inmuebles, es decir, todo aquello que tenga que ver con nuestra experiencia material. Entonces, conectado con la templanza, pues creo que es un gran consejo para la semana. Aquí nos dice Aline, poner la materia al servicio de lo superior. Bien, bien mi querida Aline, me encanta poner la materia, poner todos nuestros recursos materiales o todas nuestras facilidades materiales o que nos implican una seguridad al servicio de algo mucho más grande. Eso me encantó. Muchas gracias Aline, los voy saludando también aquí. Caro, ¿cómo estás? Qué bonito mazo, ¿dónde lo conseguiste? Pues te he de decir que este me lo regalaron, corazón. Este me lo regalaron. Parece de estas cajas. A mí me encanta este porque parece de estas cajas de este polvo que se ponían las señoras en la antigüedad, que tenía su pompón y se empolvaba en la cara. Parece de este tipo de cajitas, pero pues es un tarot redondo. Este me lo regalaron. Me lo regalaron en Navidad este año, entonces no te sabría decir dónde, pero seguramente en Tarots del Mundo o en Amazon lo encuentras. Seguramente lo encuentras por ahí. Es un tarot redondo basado en el original Raider White Smith. Aquí nos pone Beremés Congruente y me resuena el mensaje. Bueno, maravilloso. Ya empezó a resonar con nosotros. Mi querida Carito, te mando un abrazo. Gracias Aline, Fernanda Marot, Leslie, también Guero Ibero, Olisolis, Eula de Díaz, también a todos los que se siguieron conectando en Instagram y por supuesto aquí a la banda muy leal de Facebook, pues agradecerles como siempre su acompañamiento, su presencia en Café de Conciencia. Los quiero mucho. Gracias por compartir. Gracias por estar en este ratito, por prestarme parte de su tiempo en esta noche de martes. Que cenen rico y que descansen. Nos vemos muy muy prontito, chicos. Bye. Cuídense. Adiós, amigos de Face. Gracias, mi Berem. Besotes. Bye. Gracias, amigos de Instagram. Besotes. Me encanta este café. Ya saben, nos vemos una vez cada mes. Cuídense mucho. Chao.